Las Tunas Universitarias de Valencia acudieron a la Basílica de la Virgen para rondar a la Madre deudes de San Parat, en su tradicional homenaje a la patrona de los valencianos en el mes de mayo. Los Tunos realizaron primero un pasacalle desde la Plaza de la Reina hasta la Basílica, a la que entraron por turnos. Una vez dentro del templo, interpretaron delante del altar mayor cantos tradicionales de la tuna, con la presencia del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Entre las Tunas participantes figuraron las de las Facultades de Derecho, Medicina, Ciencias, Farmacia, Telecomunicaciones, Agrónomos y la de Universidad Ceu Cardenal Herrera, entre otras. Igualmente participaron antiguos tunos agrupados en las denominadas cuarentunas. Gracias por ver el video.